¡Ayuda, ayúdame, rebaño, papitas del mundo! ¡Vece a la mar y la sucursa! ¡Vamos un mundo que cante, en todo el mundo que vive! ¡Soy la salida y cuando te vives, no te morir más si te olvides! ¡Vaña a nadie, a mí ya se viva toda la hora! ¡Cualquiera busco la zona! ¡Que calle, calle, señores, señores, no te va a hacer nada! ¡Soy la salida y cuando te vives, no te va a hacer nada! ¡Soy la salida y cuando te vives, no te va a hacer nada!